En el marco de culminar la etapa de becas de experiencia laboral de este año 2019, que tiene a cargo la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, una beca que la verdad viene trabajándose y viene creciendo a lo largo de los años de la gestión, los chicos pueden tener su experiencia laboral en las distintas áreas de nuestra universidad, de acuerdo a los perfiles. Así que bueno, estamos muy contentos, también anunciamos que el año que viene estas becas van a aumentar los fondos, van a tener un aumento en las becas que nosotros hoy le estamos otorgando, en el monto. Vamos a resolver algunas cuestiones administrativas, de análisis, de discusiones que ellos mismos han planteado en el día de hoy y vamos a trabajar fuertemente para que estas becas también puedan crecer en número y puedan llevarse también a otros ámbitos, a otras áreas en donde hoy nosotros no la hemos podido lograr. Sobre la temática de estas becas en específico, que es la beca de experiencia laboral, el balance es muy positivo, digamos terminado con todos los cupos cubiertos, si bien entre progresar y algunas cuestiones hubo bajas durante el año, pero muy pocas, rápidamente a través del sistema que tenemos, obviamente de poder revertir esas bajas. Me gusta tener un diálogo con ellos, que no sea solamente un acto formal, sino que preguntarles si este programa los ayuda, les gusta, se sienten cómodos, y la verdad que uno ve en principio una predisposición y un compromiso de los jóvenes con la universidad en un área, en las distintas áreas. 150 estudiantes entre capital y el interior, ¿sí? En el interior vamos a ir recorriendo ahora en lo que termine el año, tenemos que visitar la mayoría de la sede, vamos a también estar haciendo la entrega de certificados en el interior. Esto con mucho trabajo, logrando gran parte de los objetivos que nos propusimos este año, y además esperanzado en el que la realidad educativa y de la universidad en los próximos años sea distinta.